Luego vamos a hacer el trabajo de construcción de materiales de mini-atletismo, vamos a hacer una jornada de mini-atletismo pequeña, en horas de la tarde, en cambio, vamos a trabajar fundamentos del atletismo y afirmación. Poder saltar al salto para competencia. Muchísimas gracias. La compañera Diana Orozco, que está encargada de la logística y es encargada de entregarles el certificado de estar presentes hoy en esta jornada, está recopilando los datos de cada uno de ustedes, por favor, que también nos comentaba, gentilmente que nos coloquen el nombre claro, preciso, porque ese irá el nombre y el certificado. No va a haber nombre primitivos veces, por favor, gentilmente, el nombre bien postulado. Para los compañeros que todavía están de pie, que están arribando las sillas para ponernos grande. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentar al profesor José Marcos. Como les había dicho, José Marcos es licenciado en Cultura Física, entrenador, jefe de entrenadores de la World Athletics, disertante de nivel 1 en la World Athletics y la Federación Escoletical de Atletismo. si no, que viene en tanto usted viene acá, se presenta